Oh wey, fíjate que ayer fui a transmitir wey, fui a transmitir y ya en la noche ya, pues quería hacer doble transmisión wey, y se vino la lluvia wey, o sea, me vuelan un como tres, cuatro veces, a mí se me hace que el aire se me fregó wey, oye wey, oye, es que un tío wey dice que se chingó el aire, tú no sabes de alguien que lo arregle, un tío tuyo? La neta wey, yo sé arreglar el aire wey, se arreglar el aire acondicionado, todo se arreglar, de hecho, pues si sabe aquí en la ley abasto, en la ley abasto nosotros le dimos la, le dimos mantenimiento a todos los aire acondicionado desde ahí de la ley, del foro, todo wey, yo chingé con un vato, el vato me enseñó todo wey, aire acondicionado, industriales, yo sé arreglar todo eso wey, nomás que me falta herramienta wey, yo tengo que barrar el mío, yo tengo que barrar el mío, pero me falta herramienta, pero no tengo herramienta, yo voy a tomar. De hecho wey, una vez acá en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el barclán, en el barclán wey, arreglamos un barco, nosotros wey, un barco, un barco wey, arreglamos un barco, wey, un barco, me metí abajo wey, y todo el pedo y arreglé el barco me decía, así eran las pinzas grandotas, mira, así eran las pinzas grandotas, con unas pinzas pericas, wey, pero bien grandes wey, así wey, me tenían que encolvar, y me bajaba para poder arrojar el tornillo neta yo sé arreglar barcos, yo sé arreglar todo los aviones, los aviones los arreglamos nosotros también un pato me llevó al aeropuerto en el aeropuerto me enseñé a arreglar el avión las turbulencias de esa madre no me crees no me crees ¿cómo tú crees eso? ¿cómo tú crees que está en la aldea? con una pinza así es en serio porque los tornillos son de grandes los tornillos son bien grandes no me vas a creer pero ¿sabes qué? yo le eché gasavión a una moto gasavión casito se elevó por aquí así la moto venía flotando la moto así la gente se me acababa viendo así así la moto se elevó tanto así no te he hecho mentira gasavión le eché gasavión cuando chambea avión en el aeropuerto va arreglando aviones y todo yo sé manejar aviones a mí me explicaron cómo arreglar está pelada nomás los prende a mí se me hace que tú ya estás exagerando no, es en serio es en serio no estoy exagerando no me crees no me crees espérame ahí voy espérame ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? no me crees no